Para comunicarles también que es lo que nos interesa, aparte de desearles los mejores éxitos, las coordinaciones que tienen que haber para tratar de sacar en adelante de alguna forma articulada el tema de la inseguridad que estamos viviendo, que gracias a Dios, gracias a Dios, se está manejando positivamente en esta zona, pese a los problemas que existen en comparación con otras zonas. Los violitos violentos existen, pero a Dios gracias existe una atenuación, una disminución, nos gustaría que sea algo sustancial, pero somos conscientes de la carencia de recursos humanos y logísticos que estamos atravesando, hemos atravesado el primer año y que este año, que ya hemos empezado, que hoy es el onceavo día, se solucionen todos esos problemas. Para mencionarles y ser breve, el gobierno regional ya terminó un proyecto de inversión pública que corresponde a cuatro provincias, la provincia de Barranca, la provincia de Guaura, la provincia de Guaral y Cañete. En esta primera etapa, en este primer año, ya se acabó todo, pero nos interesa lo nuestro. El proyecto de inversión, que es mejoramiento de los servicios de vigilancia preventiva de las juntas vecinales de los distritos de La Caleta y Carquín, Guaura, Santa María, Végeta y Huacho, por supuesto, por un monto aproximado de 3.500.000 soles, ¿en qué consiste? ¿En qué va a consistir? Va a consistir en la compra de vehículos, nos toca una camioneta en esta primera etapa, dos motocicletas debidamente equipadas con todos sus instrumentos, que van a estar a cargo de nuestro alcalde, ¿no? Para que exista un patrullaje articulado y el patrullaje con nuestra Policía Nacional. Ya los problemas que se habían suscitado días atrás en el retiro del personal, ya están saliendo nuevas disposiciones para que se empiece a trabajar en forma articulada, como debe ser. Ese objetivo nosotros lo logramos el año pasado, gracias a ese apoyo que hubo entre las autoridades políticas, llámese los señores alcaldes, nuestro gobernador regional, para trabajar en equipo. Hoy tenemos una seguridad que está articulada, poseemos una central integrada de emergencia, lo que se va a invertir en vehículos, se va a invertir en alarmas comunitarias, más radio para las juntas vecinales. Estas alarmas comunitarias son estupendas, que van a estar ubicadas en diferentes puntos de nuestro distrito, en los lugares que han sido designados por los encargados de la seguridad pública acá, en coordinación con nuestra Policía, para que nuestras juntas vecinales accionen mediante sistemas inalámbricos telefónicos, para que esa señal, aparte que da el aviso a todo el barrio, también inmediatamente comunica a esta central integrada del problema que está pasando en ese determinado sector, y ellos inmediatamente pondrán a disposición de ese lugar, de esas personas que apoyan el auxilio, que piden el auxilio, tanto de nuestra Policía Nacional, de Patrullaje Integrado, de nuestros serenos, de los brigadistas de defensa civil, también de las ambulancias SAMU, y de todos aquellos funcionarios que están encargados de velar por la tranquilidad y seguridad y al bienestar de nuestra comunidad. Entonces, las juntas vecinales también recibirán indumentarias, recibirán botiquines, bicicletas, cascos, casacas, radios, se está equipando con radios también, con de última tecnología, acá a nuestra municipalidad, con antenas repetidoras, todo lo que no vamos a tener ningún problema en lo que es la comunicación. Todo ello está saliendo por un montón, y lo mismo que le estamos dando a lo que es Santa María, también se le está entregando a lo que es Guadmai, Carquín, Végeta. Entonces, se está trabajando en esta primera estapa, que ya está, ya tengo la resolución gerencial, que se le ha entregado a nuestro coordinador, al señor Ramírez, a coordinadores de las juntas vecinales, en el cual ya está autorizado el expediente meta número uno del equipamiento y capacidades, capacitaciones de las juntas vecinales, el proyecto de mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en la provincia de Guaula. ¡Gracias!